Un saludo desde Experium Market y un día más con Angelo Rico, su fundador. Hola Angelo. Hola Ricard, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú también? Muy bien, muy bien. Saludos a ti y para nuestros seguidores en YouTube. Hoy te traigo una pregunta, Angelo, que estoy completamente seguro que va a gustar especialmente a todo el mundo, pero especialmente a los seguidores más jóvenes. ¿Qué le dirías tú a tu yo de 15 años? Mucho. Mira que la idea de ese video nace de un recuerdo de mi adolescencia, en el sentido de que cuando tú estás entre los 13 y los 18 años, generalmente tú estás como muy perdido, ¿no? Tú estás como muy en la situación como de dar tumbos, como que no sabes qué vas a hacer con tu vida. Y además es cuando más fácil es que te desvíes, ¿no? Quizás. Es muy fácil que te desvíes o si recibes un mal consejo, pues es fácil que ir por el camino equivocado, etc. Entonces es una reflexión muy importante porque, claro, hay ciertas cosas que cuando tú las ves en retrospectiva, tú entiendes que de haberlas sabido, habías comprendido desde el principio dónde poner el esfuerzo. Entonces, ¿por qué poner allí el esfuerzo? Porque sería donde más se hubiesen podido florecer los resultados. Poner el empeño, el trabajo duro donde mejor se podrían haber logrado los resultados. Entonces hay tres cosas o de pronto cuatro cosas que a mí me hubiese gustado comprender claramente cuando yo tenía 15 años, 14 años, 17 años. La primera de ellas es que, y es un consejo para todos los jóvenes, incluso para los que no son tan jóvenes, nosotros nos debemos preocupar desde el principio por tener, por alcanzar, por acumular un elevado nivel de sabiduría. O sea, conocimiento, formación, o no tanto... Sino que la sabiduría no tiene tanto que ver con conocimiento específico, sino con la comprensión que nosotros tenemos acerca de lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Cómo adquirimos esta comprensión? ¿Cómo funcionan las cosas? O si digamos del punto A al punto B, ¿cómo esto se puede lograr? Hay ciertas cosas en la vida que yo ahora comprendo, para mí son clarísimas. Y cuando veo a un chico de 15 o 17 años o de 14 años, enrollado con ciertas cosas que digo, eso es fácil, o sea, eso es fácil de solucionar. Pero este chico no tiene el nivel de comprensión que se necesita, porque es muy joven, lógicamente, o porque no ha tenido la oportunidad de acumular esta sabiduría o él no ha tenido la intención de acumular. Quizás tendría relación con la experiencia, pero claro, si hablamos de personas tan jóvenes, y hablar de experiencia también es difícil. Es difícil, es difícil. Mira, yo, en ese sentido, la acumulación de sabiduría tiene que ver con la comprensión del mundo que nos rodea. Y esa comprensión tiene que ver con saber, por ejemplo, la política, cómo afecta a la economía, cómo la economía nos afecta a todos, cómo la economía afecta a nuestras finanzas personales, cómo los eventos políticos o geopolíticos afectan el precio de las cosas, cómo se mueve, por ejemplo, el dinero, cómo se crean empresas, conocer las historias de personas que han emprendido, que han construido negocios, siendo muy jóvenes, cómo lo lograron, cómo se puede construir un negocio, cuáles son las herramientas. Hay muchas cosas que nosotros, cuando somos muy pequeños, cuando somos muy jóvenes, desconocemos totalmente, al 100%. Y es ese nivel de desconocimiento lo que nos impide poner la energía en esos puntos que serán cruciales para nuestra prosperidad futura. ¿Por qué esto es tan importante? Porque yo estoy completamente seguro que alguien que comience a acumular sabiduría y que producto de ese nivel de comprensión que tiene el mundo comienza a seguir un camino que es el apropiado para él o que tiene que ver con responder ciertas preguntas que son vitales para nuestra vida. Si una persona comienza a los 15 años, yo estoy seguro que a los 20 ha tenido un logro importante. No el logro de su vida, pero a los 20 ya ha tenido un logro importante. Igual que si comienzas a los 20, a los 25 ya tienes un logro importante. O al menos llevas una ventaja con respecto a la mayoría de... O llevas una ventaja competitiva respecto de todos los demás. Yo tengo la fortuna de encontrarme cada vez con mayor frecuencia con chicos que a pesar de tener 15 años, 17 años, 19 años, tienen un nivel de sabiduría que uno dice increíble. O sea, cuando yo tenía la edad de ellos, yo no tenía esa comprensión. O sea, yo me demoré más. Yo no tenía esa comprensión. Entonces, la prosperidad depende de eso. Pero claro, yo prefiero ser próspero a los 25 que a los 40. O sea, yo prefiero eso. O prefiero ser próspero. O ir por lo menos bien encaminado a los 20 que a los 50. Cuanto antes mejor. O sea, cuanto antes comienzas, cuanto antes terminas. No es porque termines, porque al final uno simplemente lo que uno va superando es etapas y uno va alcanzando objetivos cada vez más. Antes llegas al punto de no retorno, ¿no? Quizás. Llegar al punto de no retorno. Al punto en el cual nadie te puede contratar. Imagínate lo increíble que es llegar al punto en el cual nadie te puede contratar. Que te digan, Recar, es que lo llamamos porque lo necesitamos para trabajar en una naviera. Y entonces tú por curiosidad dirías, ¿para qué cargo? Para este. ¿Y cuánto me voy a ganar? 5 mil euros. Y tú digas, no, no me interesa. Porque tú realmente es que ya nadie te puede contratar. Porque ya nadie te puede pagar lo que te estás ganando. O ya nadie te puede pagar el estilo de vida que tienes ahora. Si tú puedes llegar a ese punto a los 20 años, a los 18, a los 25, a los 30 o a los 40, eso es genial. Pero claro, para llegar a ese punto necesitas cuanto antes acumular la mayor cantidad de sabiduría posible. Esto es lo que Brian Tracy, uno de mis mentores a la distancia, Brian Tracy, llama como el conocimiento integrado. Conocimiento integrado. Yo lo que tuve desde muy pequeño, bueno, desde muy pequeño no, pero sí, desde muy joven, un cierto nivel de conocimiento integrado. O sea, yo, por ejemplo, yo cuando yo tenía 8 años, yo veía muchos noticieros. Noticieros, pero en el sentido de que a mí me gustaba mucho la política. Entonces, yo llegué a un punto en que yo ya tenía una comprensión de los efectos que iba a tener un determinado movimiento político. O algo en la política que, cómo iba a afectar a la sociedad ciertos fenómenos políticos. Porque a mí me encantaba la política. Entonces, claro, tú vas teniendo un nivel de comprensión. Después, cuando yo ya me interesé por las finanzas, la economía y todo esto, todo como que todas las fichas del rompecabezas como que se van uniendo. Y tú, claro, tú llevas el muñeco completo. Es como, por ejemplo, si tú tienes un elefante y tú estás muy cerca del elefante. Tú no puedes ver el elefante. Tú ves algo muy peludo que está muy cerca tuyo, pero tú no distingues qué es un elefante. Tú no lo distingues. Pero a medida que tú te alejas del elefante, el elefante va cobrando forma. Entonces, tú vas viendo las patas, vas viendo las orejas, empiezas a distinguir la trompa. Ves que tiene moco, que tiene pelo, que tiene... O sea, tú cuando ya estás lejos, es decir, cuando tomas distancia. Y esa distancia viene determinada por el nivel de comprensión que tú tienes de las cosas. Si un chico se da... Ese es el primer consejo. Eso es lo que a mí me hubiera gustado, porque me ocurrieron ciertas cosas que pasaron simplemente por accidente. Pero si a mí alguien me hubiera dicho, alguien que yo respete o que tuviese influencia, me hubiera dicho, tú tienes que preocuparte, Angelo, por tener el mayor nivel posible de comprensión del mundo. Acumular la mayor cantidad de conocimiento posible, que es lo que Brian Tracy denominaba conocimiento integrado. Como esa universalidad que tú comprendes todo lo que está ocurriendo. Yo ahora, ocurre algo de política y yo sé exactamente lo que puede ocurrir en la economía. Yo eso lo sé, pero la mayoría de la gente no lo sabe. O lo que ocurre en la economía, cómo eso puede afectar a los fenómenos políticos. Yo eso lo comprendo claramente, o sea, no es que tenga la varita mágica o tenga como la bola de cristal. Uno ya comprende los efectos que eso puede tener o lo que eso puede provocar. Entonces, ese nivel de comprensión lo debemos tener. Hay otra cosa que a mí me hubiese encantado que me dijeran cuando... O sea, el punto número uno... Entonces, el punto número uno, acumular sabiduría. Acumular sabiduría. Acumular sabiduría. Ahora vamos al dos. Ahora vamos al dos. Entonces, el punto número dos sería entender y comprender que en el 99% de los casos, la actitud es más importante que el conocimiento. Es decir, yo en el mundo de las inversiones he conocido gente de negocios, gente rica, que ni siquiera ha terminado la primaria y la secundaria. Pero que tienen una actitud increíble. Actitud con C, no con P. Actitud. Tienen una actitud ante la vida increíble. Claro, ¿por qué la actitud es importante? Porque la actitud es lo que determina nuestra altitud. Entonces, no es el conocimiento, es nuestra actitud. Cómo nosotros nos enfrentamos frente a determinados desafíos, frente a los problemas, frente a las circunstancias. No son las circunstancias, es como nosotros enfrentamos las circunstancias. Entonces, claro, si tú me hubieses conocido cuando yo tenía 15 años, yo tenía bajo autoestima, yo pobrecito, o sea, yo... Porque lo que yo veía a mi alrededor me ponía triste o... No estabas en la mejor coyuntura, por decirlo. No estabas en la mejor coyuntura, no, 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 no... Claro, cuando tú no tienes una buena actitud, tú no... Y encima lo otro no ayuda. Claro, cuando tú no tienes una buena actitud, eso retroalimenta cosas negativas. Y eso retroalimenta comportamientos negativos de tu parte también. Y eso retroalimenta también que tú no aprendas cosas que pueden ser valiosas para tu vida. O que frecuentes a personas que pueden ser valiosas para tu vida. Entonces, una buena actitud es más importante que sacar excelente en todo. Más importante. Tú puedes ser el vago de la clase. Y perdónenme, porque yo aquí no quiero dar a entender que ser vago en el colegio o en la universidad es bueno. Pero tú podrías ser el que peores notas saques. Pero tu actitud será lo que determine tu éxito. Y eso sería fantástico saberlo cuando uno tiene 15 años. No para sacar malas notas. Pero sí para saber que tu temperamento, tu inteligencia emocional, la forma en la cual enfrentas los desafíos, cuando tú te ríes frente a los problemas, cuando tú te burlas de tus circunstancias. Burlarse de las circunstancias es, por ejemplo, si alguien se burla de ti, a ti no te pasa nada porque tú tienes inteligencia emocional y eso no hiere tu autoestima porque simplemente estamos entre seres humanos y eso no hay nada personal. Simplemente que esa persona se le salió o te lo dijo o lo que sea. No te lo tomas a pecho. Eso es inteligencia emocional. Cuando tú tienes una actitud, una buena actitud es cuando a ti te dicen algo y tú tienes la respuesta exacta en el momento exacto para la persona, perfecta para esa respuesta. Tú tienes una... En cambio, cuando nuestra actitud es débil, alguien te dice algo malo y tú inmediatamente te contraes. Inmediatamente tú agachas la cabeza, inmediatamente te entristeces, inmediatamente eso te afecta, inmediatamente creas una coraza, inmediatamente tú cortas la comunicación con el resto del mundo, que es lo que le ocurre a muchos jóvenes que se encierran como en su cuarto y es porque o les hicieron algo o etc. Pero resulta que la actitud la tienes que comenzar a cultivar cuando eres joven porque es más importante que el conocimiento 10.000 veces. Y como alguien que tenga como una conyuntura económica y familiar negativa, ¿cómo puede esta persona labrarse una buena actitud? Esa pregunta es interesantísima porque eso nos lleva al tercer punto. Y es que uno tiene que... Me hubiera gustado que me lo dijera muy joven y no haberlo sabido ya cuando tenía 21, 22 años. La mejor inversión es la que tú haces en ti mismo. Entonces, claro, que es invertir en ti mismo. Por ejemplo, yo este año fui al seminario de Anthony Robbins en Londres, pero tengo 39, ¿qué tal ir a ese seminario cuando yo tenía 15 años? Había un chico que estaba en primera fila allí, frente a Anthony Robbins y él contaba sus historias y decía tal y contaba todo esto y ese chico de 13, 14 años o 15 años, yo no me acuerdo, estaba escuchando eso a los 15, a los 14 años. Eso es increíble. O sea, él está teniendo acceso a una información que le puede transformar su vida. No porque sea Anthony Robbins, puede ser cualquier otra persona con resultados. Entonces, eso, eso es invertir en uno mismo. Generalmente, uno cuando está joven, uno no invierte en uno mismo porque no tiene dinero, porque los padres no lo apoyan, o etc. Pero uno sí tiene para ir a la discoteca o uno sí tiene para ir a todo lo que vamos cuando estamos joven. Y uno tiene internet, uno tiene Facebook, uno tiene YouTube, uno tiene Instagram, cosas que son completamente gratuitas. O sea, es para acceder a un cierto tipo de información. Uno tiene que invertir en uno mismo. Claro, si uno no tiene dinero, por lo menos invierte tu tiempo. Invierte en ti mismo, es lo más importante, porque eso es lo que te crea una estructura mental que te lleva a tener la actitud correcta. Entonces, pero claro, ese tipo de conocimiento es diferente del conocimiento o es adicional al conocimiento que tienes en el colegio o en la universidad, etc. Tú tienes que invertir en ti mismo, claro. Un chico que empieza a desarrollar conciencia acerca de estos temas, un chico que comienza a invertir en él mismo, no dinero si no lo tiene. Y si lo tiene, mejor que lo invierta en él. Si tienes posibilidad de invertir en ti dinero, inviértelo. Si tienes 15 años, 13 años o 14 años, 18 años, inviértelo a tope, porque eso te va a generar un apalancamiento increíble. Aquí 2 más 2 no es 4, 2 más 2 puede ser infinito, lo que uno quiera. Entonces, si tienes la posibilidad de invertir dinero en ti, hazlo. Si no tienes dinero, invierte todo el tiempo que puedas en eso, a través de los mentores que puedes encontrar en redes sociales o de manera virtual. Entonces, claro, invertir en ti mismo, lo que decíamos, mentores, seminarios, audios, etc. Y aquí también tiene otro consejo que yo desde muy joven sí que lo intuía, pero no con estas palabras lo entendía. Y es que el círculo social, que sería como el cuarto punto. Las amistades. Las amistades, el círculo social, claro. Unas buenas amistades a una temprana edad, eso te empuja. Por ejemplo, Steve Jobs con Steve Wozniak a los 17 años. Quizás tendría un poco de relación con lo que comentábamos el otro día de la gente tóxica. Detectar a este tipo de personas para no... Detectar a la gente tóxica, que fue lo que vimos, y ahora detectar a la gente positiva para nuestra vida. Tenemos que intentar detectar a esa gente. Eliminar lo negativo y unirnos a lo positivo, ¿no? Pero claro, la gente tóxica es como los leones. Los leones con leones y las gacelas con gacelas. Entonces, ¿dónde están los leones? ¿Cuáles son los sitios que frecuentan los leones? ¿De qué hablan los leones? ¿Qué idioma hablan? ¿Cómo se expresan? ¿Cómo los encuentro? ¿Cómo los enamoro? ¿En qué medio ambiente se encuentran? ¿Cuál es el ecosistema que ellos frecuentan? ¿Cuál es el tipo de personalidad que a ellos les parece atractivo? ¿Tú cómo los puedes atraer? Entonces, claro, este networking o este entorno social, esta red social, tú te tienes que enfocar por construir una red social o un entorno social que sea como lo que tú quieres ser. Pueden ser de tu edad, pero que sean... Si tú eres un friki de la computación y te gustaría... Tú tienes que buscar a alguien que esté encaminado por esto porque así se van a retroalimentar desde muy jóvenes. Y seguro que uno le dará ideas al otro y el otro le dará... O sea, se retroalimentará muy bien. Pero claro, si tú eres un friki de la computación y te empiezas a juntar con el marihuanero de la esquina, pues allí no hay nada, ahí no pasa nada. Entonces, estamos con el tema de acumular la mayor cantidad de sabiduría posible, primero. Segundo, la actitud es más importante que el conocimiento. Tercero, está el tema de que tenemos que ser muy conscientes de que debemos invertir mucho, mucho, mucho en nosotros mismos. Y cuarto, nuestro entorno social. Tenemos que ser conscientes de ese entorno. Yo me divertí muchísimo, yo fui mucho, mucho a fiestas. Yo me divertí, yo no puedo decir que no me divertí. Pero, después de la fiesta, en la fiesta, con la gente de la fiesta. Y después de la fiesta, me buscaba mi gente para lo otro. Saber buscar el equilibrio este, ¿no? Sí, sí, o sea, tú... Entonces, con el de la fiesta salgo a estudiar. No, no, no. Puede ser que sí, pero generalmente no. Pero puede ser que terminemos de fiesta, ¿no? Pero para siempre. Entonces, porque además hay otro tema, y es que cuando uno es joven, esto no es muy fácil de entender. Claro. Pero el esfuerzo genera felicidad a largo plazo. Es decir, cuando tú eres joven y cambias, cambias, por ejemplo, la sensación de bienestar a corto plazo por un bienestar a largo plazo. Es decir, cuando tú te esfuerzas, claro, cuando tú eres joven y tú decides crear tu propio negocio o ahorrar o hacer lo que sea para construir algo propio, etcétera, educarte, que eso requiere horas o requiere dinero, lo que tú quieras. Entonces, cuando tú estás haciendo eso, tú estás esforzándote. Y mucho más cuando eres joven, porque tú quieres ir a la playa, tú quieres salir de paseo, tú quieres ir a la fiesta, tú quieres ir a visitar a esa chica que te gusta, tú quieres ir a todas las fiestas para ligar, tú quieres eso. Todos queremos eso cuando tenemos 15 años. Pero cuando tú cambias una parte de eso por esfuerzo, lo que va a pasar es que tú, claro, prosperar requiere desacomodarse ahora para acomodarse después. Entonces, el esfuerzo genera felicidad a largo plazo, porque cuando tú te esfuerzas ahora, al final lo que vas a tener es un estilo de vida que te va a generar felicidad y que te va a generar, ¿cómo lo podríamos llamar? Como una sensación de logro personal que te hace sentir increíble o que te hace sentir, sí, feliz, pero de manera que tu vida es feliz, que todo lo que haces está bien, que esa sensación de logro... Una inversión. Es una inversión, pero es una inversión que parte del esfuerzo. Entonces, es eso. Es acumulación de sabiduría, actitud, invertir en ti mismo, a muerte, a tope. Está el tema de la red social, nuestro entorno social. Y está lo último que dijimos de el esfuerzo. Puede generar felicidad a largo plazo o puedes, esforzándote, construyendo algo ahora, que eres joven y que no tienes responsabilidades, que no trabajas, que realmente no tienes, puedes tener mucho tiempo libre si te lo propones. Puedes construir ahora algo importante que te pueda generar libertad financiera, que te puede generar la sensación de abundancia, la sensación de logro, la sensación de bienestar y eso es para siempre. Y eso es lo que a mí me hubiese gustado saber a los 15 y no a los 22, a los 24, que fue cuando lo supe, pero es que hay gente que nunca lo sabe o nunca se entera y por lo tanto nunca se enfocan en lo que es importante. Genial, Angelo. Pues ya tus seguidores más jóvenes ya tienen deberes y los no tan jóvenes porque es algo que lo podemos aplicar a cualquier edad, a pesar de que... Sí, perdón. No, no, no. No, digo, a pesar de que evidentemente pues que como lo que decíamos, como más jóvenes lo implementemos mejor, pero es algo que se puede aplicar a cualquier edad. A cualquier edad porque además yo creo que la mayoría de nosotros va a vivir hasta los 100 años. Si tú comienzas a los 50 te quedan 50 años. O sea, la mayoría vamos a vivir hasta los 100 años o más. Pero también vamos a estar guapos con 100 años. Pero con eso, claro. Claro, pero lo que te digo es si tú comienzas a los 60 te quedan 40 años. Sí, sí, sí. O sea, no importa, sino que claro, si tú comienzas a los 15 es que vas a vivir 80 años increíble. O sea, lo que le digo a los jóvenes es lo que el esfuerzo que haces hoy te permitirá hacer con tu vida lo que se te dé la gana el resto de tu vida. Viajar, conocer gente. Es muy importante entender eso. Tener algo propio. Hacer lo que se te dé la gana. No depender de nadie. Pero eso lo empiezas a hacer hoy cuando tú eres joven, cuando tienes 15 años, 14 años. Si tú entiendes eso y lo interiorizas y lo aplicas, será muy potente. Bueno, Ángelo, pues si te parece lo dejamos aquí. Ojalá que se comparta este vídeo con todas las personas, en especial con todos los jóvenes. porque realmente yo me encuentro en una situación donde no soy tan joven como para decir que tengo 15 años, pero me queda relativamente reciente y estoy completamente de acuerdo. Yo también tuve la suerte de verlo bastante, no a los 15 años, pero bastante pronto y la verdad es que la vida te da como... te pones en otra dinámica, ¿no? Sí, sí. Y pienso que como antes lo veamos, mucho mejor. Así que nada, Ángelo, muchas gracias, un día más. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a tus seguidores, que comenten qué les ha parecido el vídeo, lo compartan, que le den like. A todo el mundo, ¿qué otras cosas les hubiera gustado que les contaran o saber cuando eran jóvenes? Seguro, seguro. Cuando eran menores de edad. Seguro que también tienes seguidores mayores que también se han hecho o se hacen la misma pregunta. Exacto, sí. Pues nada. Pues muchas gracias, un saludo y hasta la próxima. Hasta pronto.